Por supuesto, y fíjense que el grupo HASH, hablando de otros temas, celebró este fin de semana sus primeros 13 años de carrera. Lo hicieron ni más ni menos que en el Auditorio Nacional. Vea cómo les fue. Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti. Ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí. 8.30 de la noche fue la hora en que Hany y Ashley, mejor conocidas como HASH, salieron al escenario del Coloso de Reforma. Con ayuda de una manta blanca y un proyector que enmarcaron sus siluetas, interpretando el tema Soy Mujer, fue como las hermanas dieron inicio a este tan esperado concierto, que sin duda sacaron los gritos en la euforia de los más de 10.000 asistentes. Acompañadas por cinco extraordinarios músicos y un increíble equipo de iluminación, HASH fue como interpretó sus más grandes éxitos, los cuales fueron coreados y ovacionados por sus más fieles seguidores, demostrando en cada estrofa su gran talento vocal. La parte nostálgica de la noche fue cuando ambas cantaron con su abuela, una de las personas claves en la carrera de Hany y Ashley, mientras que el cantante Axel, invitado a este evento... Te quedaste, me entrego a ti dos copas de más, lo aprendí de ti, que hago yo, ex de verdad, entre otras, fueron solo algunas de las canciones que interpretaron en esta gran velada, pero el tema más esperado y coreado de la noche fue su primer sencillo Perdón, Perdón, de su más reciente producción discográfica titulada Primera Fila. Hoy te pido, perdón, 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 perdón Un acierto más en la carrera de HASH, quienes celebraban 13 años de trayectoria musical, informó Mariana Cepeda. Gracias a las hermanas de HASH, son chavitas talentosísimas, qué bueno que les va también, Auditorio Nacional, lugar importante... Gracias.